Linda, bella de mami. Blondie, bella. Blondie, bella. Mírame. No te enojes. Mírame, mi querida. ¿Está enojada? Ay, ella está enojada. Ella quiere tapar la cara. ¿Por qué estás enojada? ¿Por qué? ¿Qué te hizo, mami? ¿Qué te hizo? ¿Tú quieres tapar tu carita? ¿Por qué la nena quiere tapar su carita? ¿Por qué? ¿Por qué, mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué, mi virita? ¿Por qué te quiere tapar?